¿Lo qué? El cuchillo, dámelo. No, Juan, déjamelo. Déjamelo, Juan. Si se enteran... No, Juan, por favor, te lo pido. Si vos sos bueno, vos no sos como ellos. Por favor, Juan, ayúdame. No, 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 no. Dámelo, si se enteran... Te matan. Amélico. 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 ¿Y eso? ¿Qué? Ese cuchillo, ¿de dónde salió? No, lo traje por si se retobaba o no más. ¿Qué te pasa? ¿Estás caliente con mi mujer, vos? Tómatela. Tómatela, mierda. Tómatela. 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 ¿Vos estás bien? ¿Para qué le haces enojar a la mami, eh? ¿Por qué no haces las cosas bien? Si la mami te dice las cosas y vos no las haces ¿Vos te crees que a mí me gusta verte así? ¿Vos te crees que a mí me gusta verte así toda golpeada? ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? ¿Es culpa mía ahora? Es también la culpa mía ahora, claro No Tenés razón, Jorge Me quiero lavar ¿Me dejas? ¿Qué te querés poner, Linda, para mí? Sí Sí ¿Te vas a poner linda? Quiero que te pongas linda Y si te portas bien Pero, pero muy, muy bien Y aprendes a ser una mujer Yo después te llevo a ver a tu familia ¿Te enseño me a decir? ¿Te portas bien, sí? ¿Me lo prometés, Jorge? Te estoy diciendo que te voy a llevar, te voy a llevar Es que extraño mucho a mi familia A tu familia ¿Y yo qué soy? Este es tu familia Ves, ves, ves Vos me haces calentar, vos me haces calentar Perdóname Está bien Si vos te portas bien Yo te perdono Y así, despacito, vas a aprender Pero te tienes que portar bien No Ves, ves, ves Y así Ves Ves ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? ¿Cómo nada? Tengo que contarte algo. No, mamá, mamá. Mamá, no quiero problema. No, no, no. No, mamá. No soy un problema. Voy a tener un hijo. ¿Cuál es un hijo? ¿Y cuánto hace que sabes? Tres meses. Falta mucho todavía. Sí. Un hijo. ¿Y estás contento? ¿Tres meses? La turra. Te enganchó. ¿Ves que te enganchó? ¿Y ahora? Andá a saber de quién es ese hijo. Y bueno... Y bueno... Llevémosla con la familia que... Que se ocupe en ello. De ella, del hijo. Ah, claro. Y después cuando lo tiene, viene acá, nos pide plata, nos vuelve locos a todos. ¿Usted qué dice? ¿Que hay que sacárselo? Ella, que se acarra de encima con hijo, sin hijo. Qué jodido. ¿Puedo hacerla pasar? ¿No? Sí. Este Jorge no para de darnos disgustos, ¿eh? ¿Vos viste cómo le anda mirando a la Teo? A mí me parece que quiere tener ese hijo. Es que este Jorge es medio pelotudo. Es un débil. Pero si uno le anda encima, arranca. Sí, pero más vale apurarse. A ver si todavía se arrepiente. Ahí viene Juan. Ya venimos. ¿Vos vigila? Sí, Tío. Estaba en el fondo con... Ya sé. Por eso te digo que vigila, idiota. Vamos, que esta es la mejor hora. Están contentos porque los voy a hacer abuelos. Por eso me llevan a ver a mi mamá. ¿Me vas a decir quién te pega? ¿Qué? 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 No quiero hablar de eso. ¿El Jorge te pega? ¿Es tu suegro el que te pega? A mí me da miedo. No digas eso.